Amén, que Dios bendiga Colombia y este y esta mañana tenemos una sorpresa para nuestros hermanos de Colombia que queremos mucho está con nosotros Jonathan Rangel desde Aguachica, Colombia, él viene a alabar a Dios desde Aguachica, Colombia, nosotros acá tenemos Agua Fría, Nuevo León, así es que este no, no, no nos hace falta el agua tampoco y gracias a Dios alabamos a Dios, así es que le damos un aplauso al Señor Jesús por la vida de Jonathan Rangel Bienvenido Jonathan, adelante Gracias mi pastor, Dios le continúe bendiciendo en esta mañana poderosa, amén Agradezco a Dios por estar en esta mañana alabando y glorificando el nombre del Señor en esta casa, amén Que ya dijeron es mi casa y me siento contento por eso, amén Así que los vencedores levanten la mano los que son más que vencedores Ahí va esta canción para ustedes pues en el nombre de Jesús Por mucho tiempo hicimos canciones con un mensaje distorsionado, equivocado pero hoy estamos haciendo canciones para el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén Así que cuando deseen mi hermano Lucas, esta canción se llama Vencedor, vengo de Colombia como dijo el pastor, la capital Valledupar Y en Colombia el vallenato y en México la música mexicana Ok, ayúdame con la palpita pues Fui diseñado por Dios con la meta y el sueño de poder triunfar Por eso nada ni nadie jamás me podrá derrotar Cielos abiertos hay sobre mi vida y si viene un gigante lo voy a tumbar El que tomó la corona de espina a mí me acompaña de aquí hasta el final Si Dios está conmigo dime quién estará contra mí Mi roca y mi camino la luz que alumbra mi existir Vendrán por un camino y por siete se tendrán que ir Así como Daniel del horno y fuego me libraste a mí Porque con Cristo yo todo lo puedo Porque con Cristo yo todo lo tengo soy más que un vencedor Si Dios está conmigo dime quién estará contra mí Mi roca y mi camino la luz que alumbra mi existir Vendrán por un camino y por siete se tendrán que ir Así como Daniel del horno y fuego me libraste a mí ¿Cuántos han sido guardados en esta mañana? ¿Cuántos han sido guardados durante la semana? Dios te ha guardado de que choques en tu automóvil Dios ha guardado de que te dé una pulmonía por el frío a veces Dios guarda a tus hijos Dios guarda a tu esposo, guarda a tu esposa Yo creo que vale la pena decir Cristo vive en esta mañana ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre ¡Uy! ¡Aleluya! Óigase bien esto Yo soy un comisionado muy directamente Por quien me llamó Estoy convencido que si hay que luchar no lo resuelvo yo Jesús me dijo que no tenga miedo Que él iría conmigo siempre hasta el final Y aunque esté herido, tirado en el piso Vuelvo y me levanto dispuesto a luchar Si Dios está conmigo Si Dios está conmigo dime quién estará contra mí Mi roca y mi camino, la luz que alumbra mi existir Vendrán por un camino y por siete se tendrán que ir Así como Daniel del horno de fuego me librarán ¿Por qué no te quedaste a mí? ¿Por qué no te quedaste a mí? Porque con Cristo yo todo lo puedo Porque con Cristo yo todo lo tengo Soy más que un vencedor Si Dios está conmigo dime quién estará contra mí Mi roca y mi camino, la luz que alumbra mi existir Vendrán por un camino y por siete se tendrán que ir Así como Daniel del golpe fuego me libraste a mí Cristo nos guarda, Cristo nos bendice Y el Dios de gloria nos acachaplasta de bendiciones ¿Dónde están los bendecidos que matan las manos al cielo? Yo soy un bendecido, diga conmigo yo soy un bendecido Aleluya Somos bendecidos por Dios, amén